¡Alguien de las clases! ¡Alguien de las clases! ¡Uno! ¡Casa! Mi maestra va a endeñar la bandeja que va a atacar Esa humanidad del olvido la verdad Mi voz muy bien nos va a representar Pero mi rima muy bien presenta la semana masacrada De verdad, espera que la rima no es obvia Todo lo que me dice este tonto a mi me agobia Yo sería la revuelta al ver de una manera obvia Hago una canción porque soy maestro de ceremonias Maestro de hoy me viene a mostrar el nivel Que un maestro carga de verdad Tengo que enseñar a este alumno que viene a mostrar Una rima de mierda que no me van a asombrar ¡Ay! ¡Qué! Espera que tiene en este día Pero tal vez no pega con toda melodía Lo que me dice este tonto tal vez no tiene alegría Que este maestro en el valle ya llegó a su maestría Ni siquiera rapeo en el valle Solo salgo de mi cuarto para darle la paliza a C La verdad me suelo equivocar Porque es mi primera vez en un evento rapeando conmigo Espera que tal vez este tonto no es fracaso Pero aunque en la rima quizá mente no hago caso Este tonto solamente solo llega al fracaso Cuando se muestra el maestro y apenas llega payaso Yeah, al fracaso nunca voy a llegar Yo no voy a llegar quizá si llega pero a salvarte Del fin del mundo porque yo voy a crucificarte Un maestro elegante Un maestro elegante que viene en la crónica Rapero de mierda que tal vez la rima no es lógica Tú me improvisas de una manera mongólica Tú eres un maestro y yo con vara en simpónicas Yeah, rapero man quizá Porque no me puedo inspirar con ese talento de mierda La verdad, un brazo me voy a fracturar Pero de pensar y de maltuparme porque no hay tiempo mamá Yeah, espera que tal vez voy comprendiendo De todos los versos que quizá mente sorprendiendo A toda la gente que quizá mente me está oyendo Y aunque yo pierda mil veces cual maestro voy aprendiendo Yeah, claro del maestro que está acá hablando Va atrasando el excremento A las hongas yo estoy recogiendo Muy mal estoy rapeando porque el pánico senico me está matando Dice que me está matando pero no es ninguno Rapero espera que tal vez lo tuyo no es oportuno Lo que dice este tonto ahora mismo yo no lo pulo Porque soy el maestro de la clase y ya tienes uno Pero no estremece, caballero como sabes que viene la ropa Como te lo dice porque sabe no estremece No importa lo que esté y me roba Dice que es ese y ese con el Illuminati que tiene ahora Claramente vende con que te sacas uno Porque tu nivel no vale ni un dólar Claro, ese y ese viene a matar Un bebé que viene a intentar rimar La verdad, simplemente cuatro por cuatro voy a crear Simplemente para dejarte como un intento más Siga, 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 cuantan dos, cuantan dos Cuantan dos, cuantan dos Empiezo a dar un poquito de receso Pa' poder descansar Mis pulmones se van a reventar De todo el aire dice yo voy a respirar Pero también de todas las rimas que voy a caer Espera, espera que tal vez este rapero no impresiono Pero mira como sabe que yo tomo el micrófono Cuando tiro dolete por a mi moque lo reacciono Y es por eso que este tonto quizá me te me emociono Como te voy a dar la habilidad que tiene que te tiene Pero este rapero quizá me te nunca le conviene Puedes tirar ahora mismo toda esta habilidad Pero sabes que contra mi rapero no te conviene Como que no me voy a competir Si de verdad, usted no sabe competir La verdad, no tengo que insultarte así Simplemente con mi nivel y bajo del ki Dice que te han dita del beat Rapero espera que tal vez te enseñe el fluir Como sabe el compañero quizá me deba primero Pero nunca he chajero por encima de este beat Aunque te lo digo que sabes que es más sincero Pero sabes yo prospero Pero espero como aquí Como este rapero dice que tiene algo primero Pero sabes que en el verso lo deje cual van a beat No está, no está respirando Pero compañero estoy al mando Porque quizámente esto es un talento Que cualquiera quizá no lo comando Pero como dice tiene toda su habilidad cuando voy hablando Pero sabes que el rapero tiene rapera de 100 ansias Y no me está importando Si, pe, pe, pe 3, 2, 1